Música Sé que eres un amigo de Subroja, lo has demostrado en esta administración y se lo digo a mis colegas delegadas. Muchísimas gracias por esta invitación, estamos felices de estar aquí con todos ustedes y darles esta convención y que conocieran un poco abiertos y muy orgullosos de que tan... Muy agradecido con ellos por toda la labor que hacen, porque suman a una gran cantidad de voluntarios, a muchos ciudadanos y eso es... Música 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 Música